¡La Copa de América! Fue una caravana y un homenaje a los bicampeones de América. Una semana después de la obtención de la Copa América Centenario, parte del plantel de la selección chilena participó de los festejos tras el OCR. La fiesta comenzó pasada a las 4 de la tarde en Juan Pinto Durán, donde recibieron la visita de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y la Ministra del Deporte, Natalia Riffo. Si queremos demostrarle a La Roja todo nuestro efecto, pues pronto vienen las eliminatorias que van a estar duras, ¿no es verdad? Y los próximos desafíos. Entonces, demostrémosle nuestro amor a La Roja con apoyo, no con crítica. Ojalá que pueda venir en muchas más oportunidades la Presidenta, el próximo Presidente o Presidenta en el futuro también. Eso va a querer decir que las cosas se están haciendo bien, que se están logrando nuevos objetivos y nuevos títulos. Tras las felicitaciones de la Presidenta, el cuerpo técnico de la selección chilena, más Gonzalo Jara, Jan Bocellur, Claudio Bravo, José Pedro Fuenzalida, Nicolás Castillo y Eduardo Vargas, se subieron a un bus descapotable hasta el Estadio Nacional, donde los aguardaban más de 30.000 personas. Gente que no tiene la posibilidad de ir a un partido de fútbol, tenga la posibilidad de ir a una celebración, de ir a los jugadores, de sí ver las dos copas que hemos ganado en un periodo de tiempo muy corto. Y la verdad que es bonito que la gente que no tiene esa posibilidad de ir al estadio nunca, pueda ir a una celebración que es más que histórica. Y era una forma de devolverle todo el apoyo que nos dieron. ¿Linda recepción también? Sí, 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 para todos, para todos los jugadores, para todos los que integramos el cuerpo técnico, para todos los directivos, la familia de los jugadores que sufrieron mucho también. Y así que, bueno, muy contento por todo. Uno, uno, dos, dos y tres. Los jugadores ausentes se excusaron a través de videos mostrados en las pantallas del estadio y los seis que participaron fueron ovacionados. Pese a la lluvia, el festejo no se interrumpió y los hinchas presentes disfrutaron de una jornada más en la que Chile celebró otro nuevo logro deportivo de su selección. Pablo Figueroa, CNN Chile.